Comenzaron muy bien, los futuros estudiantes están comenzando con el preingreso vieron como muy positivo comenzar a trabajar desde la tecnología en apoyo a todo el proceso que viene ahora no solo con los talleres que se están dando sino también con lo que van a empezar con los profesores de las futuras carreras que estén por elegir. ¿Y en este taller qué cuestiones o qué herramientas específicas se trabajan? También estamos tratando de comenzar a nivelar el uso de ciertas herramientas. Lo que hemos notado a partir del año pasado que nos integramos con este taller desde tecnología educativa es que los futuros ingresantes que son un destinatario particular en este caso tienen un manejo de determinadas herramientas como las redes sociales pero para un uso totalmente distinto al que se le comienza a dar aquí. Inclusive a partir de la masificación de los smartphones es mucho el uso a través del teléfono. Entonces comenzamos a extrapolar un poquito el teléfono hacia una PC, una netbook, una notebook y empezar a trabajar desde ese lugar, desde los conocimientos que traen, desde los usos que traen para comenzar a complementar esos usos con algunos más educativos. ¿Son varios encuentros que continúan en el segundo cuatrimestre? Después del receso seguimos con un encuentro similar ya donde trabajamos la web y en un último encuentro ya llegando a fin de año cuando ellos terminan todo el proceso no solo de taller sino del preingreso cuando se tienen que inscribir. ¡Gracias!